en este vídeo voy a instalar el navegador web brave en manjaro linux bienvenidos desde el emulador de terminal doy el comando pacman menos ss brave para buscar las versiones disponibles aparecen dos versiones una versión estable y una versión beta si doy el comando de búsqueda pero con pamac es decir pamac search menos a brave adicional a las dos versiones de antes también se listan las versiones disponibles de los repositorios de auré observen que las dos últimas líneas tienen el mismo nombre pero una pertenece a auré y la otra pertenece o la última línea pertenece a community tomando estas dos líneas como referencia aunque las versiones de arriba están más actualizadas para instalar la versión de la última línea utilizo el comando sudo pacman menos sju brave con la opción menos sju me aseguro que al mismo tiempo se actualice el sistema se va a instalar la versión 1.16.67 raya 1 que es la misma versión de la última línea de mi listado canceló la instalación para intentar la versión de auré el comando es pamac build brave debo elegir algún ambiente java jre aquí digo que no pues no necesito editar nada y si digo que si en aplicar transacción empezaría la construcción compilación e instalación de los 10 paquetes que se necesitan en total para que brave funcione de nuevo canceló y vuelvo a intentarlo con la versión de la comunidad ahora sí voy a instalar la versión 1.16.67 raya 1 de nuevo con el comando sudo pacman menos sju brave lo que está disponible en la versión e del comando es diferente a la versión 2.16.67 raya 1 de nuevo con el conducto de la versión 1.16 8 de nuevo con el Y aquí está el navegador Brave en su versión 1.16.67. Si doy de nuevo el comando de búsqueda de PAMAC, en la última línea dice paquete instalado. Voy a desinstalarlo para intentar o para instalar una versión de AOR. El comando para desinstalarlo es sudo pacman-rsn-brave. Y ahora instalo la versión Brave-Bin. El comando es pamac-build-brave-bin. A la primera pregunta digo que no y a la segunda pregunta digo que sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí está el navegador web Brave en la versión 1.17.75. Que corresponde a la versión que elegí del repositorio de AOR. Y con esto concluye este video. Muchísimas gracias y hasta la próxima.